Música Camino a la costa verde No, me tengo nunca de mano lentita No se lo permiso para caminar Cerca de Chorrillos, para poder tomar carro de regreso Chorrillos, cerca de Chorrillos Porque para venir otra vez tomar carro Porque ¿dónde tomamos carro? Claro pues O una cuadrante como para caminar A ver, un ratito A ver si estamos en la camina Bueno, todos se están respetando acá Está muy bonito, mira dos Que nos queda Porque si no, hay Dios Bueno Ah, qué linda cara de camina Estoy riendo, pero no se nota Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.